Para tomar una comanda correctamente se necesita escribir con bolígrafo para que se calque y la letra sea mal legible. Siempre debemos apuntar el número de mesa y el número de cliente teniendo en cuenta que el número uno es el que está mirando hacia la puerta y desde ahí se va enumerando hacia la derecha. En este caso solo hay un cliente por lo que es el número uno mire donde mire. Tenemos que apuntar las cantidades del pedido en el lado izquierdo del comandero. Una vez tomada la comanda y confirmada se cierra la comanda para que así no haya confusiones entre sal y cocina. Arranca una copia del comandero y se la entrega la barra y la otra se la queda la vida sea mal. Un café con leche. Un café con leche. Un café con leche. Gracias por ver el video.